Esa parte de la música prepara siempre el perfume de los tíos prepara siempre la noche de tu pelo y a mirar antes del beso y en la mesa en el verano prepara siempre que la luz cruza el cuadro prepara siempre que se oro en la cerveza prepara siempre que lo siento en esta cama y en el viernes otro lleno y en mi viaje por preparar prepara siempre que se oro en la cerveza pero cierro en esta cama y en la piel de otra mañana 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 Gracias.